al inicio ahora tenemos una guarda black en pleno enfrentamiento empieza a disparar el pibe todo capa por parte del pibe tira a la pared y clock y pochinoc esta vez no lo hicieron optaron por jugar con zona muy inteligente por parte de ellos porque las kills en torneos así van llegando después y le están pegando capi que está recibiendo daño empieza a retroceder capi tiene una pared capi no sabía por dónde recibía el daño lo acaban de tirar a yo el ceño yo el ceño que recién se rehabilita se dispara empieza a disparar js hace daño amarillo vemos como fuquito con la xm 8 quiere apuntar en esta ocasión fuquito jugando con una m10 raro de poquito cuando suele elegir la escopeta la m18 o simplemente la mp40 que tanto no gusta a todos creo que es de gusto generalizado vamos a ver quién se encuentra por ahí serán quién será quién será que se cuenta muy cerca al parecer fueron varios son los de sabas los de sabas que se lo quieren llevar está aquí lo está caché está un fran play y está de lan en este caso no está jugando el igual será que habrá hecho un cambio un au que acaba de matar aquí vemos como un au de furio gaming empieza a pegar vemos que sabas se va acercando la guará que se encuentra en peligro vamos a ver cómo puede sortear esto vemos como yo te acaba de matar a otro tenemos a náhuara en esta ocasión enfrentamiento poquito que va retrocediendo lo quiere mirar por el lado derecho capi que mantiene la altura js que se mantiene detrás le tiran un pepazo derriban a js lo derriban a yo el ceño parece que la suerte no está a su lado capi que empieza a disparar focus que logra llevarse a quiero excelente foquito llevándoselo empieza a sorrirtear la suerte de la que se lo lleva a js va poquito va también capi tira con m10 se lo derriban a foquito sufre todo capi que logra derribarlo y parece que capi se lo puede llevar con el mp40 recibe daño por detrás empieza a rotar capitán capitán que quiere demandar en esta partida quiere salvarle la vida a foquito quieren ser dos contra dos empieza capi se lo lleva capi y logra salvarle la vida a focus 2 para capitán 2 para foquito savage eliminado de esta sala el gran capitán se puso la cinta en esta ocasión logra llevarles a los dos que quedaban y logra salvarle la vida a focus empiezan los enfrentamientos yo te que está recibiendo daño llegó el que está en el piso yo que también no puede salir de ahí lo vemos a pibes que de arriba trata de aguantar le empiezan a pegar a pibes trata de aguantar con esa pared esa pared mucho no va a poder cubrir ahí se ponen el bordecito se lo van a llevar no van a plan eliminado en esta ocasión en manos de jazán de samurái hubo que tiene dos kills muy bien anda samurái va avanzando a poquito samurái hubo que empieza a disparar con la w de agua huy le raste justito hubo casan que está detrás del árbol andy si no quiere llevar se lo lleva a andy andy del team pollo también van avanzando de a poquito recibe algo daño de andy tira esa pared ahora rota por izquierda rota por derecha otra pared parece que quiere arrullar no tiene toda la vida full pero parece que está toda la confianza por parte de andy vemos va a disparar ahí ya se le escapó su daquil que queda eliminado de a poquito van adelantando y van cerrando la zona tenemos en bol que solamente tiene a pesa le empieza a llegar samurái pesa que quiere salir vivo empieza a rotar tiene gente por delante tiene gente por detrás a ver si puede safar lo agarran de atrás se lo llevan quien se lleva el premio de pesa lo agarrando y se lo lleva a andy a pesa te la cante antes de que lo vea furio gaming que empieza a enfrentarse con samurái samurái que quiere sacarlo a captar y quiere demostrar que es el rey de estas artes del ruido empieza a disparar diego diego que se lo quiere llevar y para diego recibe daño diego lo tenemos a tiki lo tenemos a dina que se mantiene de nivel vemos cómo se empiezan a curar de a poquito furio gaming samurái quieren llevarse la sala creo que entre estas dos escuadras puede estar ganador empiezan a llover las granadas empieza a recibir daño tiki vemos como dylan sigue disparando uno que va retrocediendo a tirar una pared uno y samurái que está con toda la confianza es el arte del ruido es el arte antiguo que quiere aportar en esta ocasión a mí que recibía daño un grito que empieza a disparar y para conado le ven cualquier momento apunta si le dan a 150 por parte de huguito andy que se está curando casan que se mantiene por arriba ira que ahora llega y el ruido cósmico que se hace presencial y furio gaming que queda eliminado de la sala quedan ocho personas viva esto se define entre doble clic y se define entre samurái samurái que acaba de perder la casan empieza a pegar ese rojo ese rojo por ahora no tiene una kill que el top que en cualquier momento saca la mp40 empiezan a quemar paredes llueva la granada andy que empieza a sacar la escopeta de dos tiros hubo que se está curando ira que termina en el piso le tiene una pared o no le tiene una pared andy andy que termina en el piso solamente queda hubo en ti confiamos huguito dice samurái lo derriban a hubo y este bulla para doble clic tan solo con cinco kills se lleva a la primer sala bulla geretop marcando el camino para doble clic y no a náhuara náhuara y sport lo están observando foquito capi js hecho el signo no lo tenemos sabrán en esta ocasión veremos qué pasa con gran está en enfrentamiento el tingo femenino danu que empieza a recibir daño vale que se mantiene ahí en esa parte de la chocita la anita que está arriba de la chimenea vamos a ver contra quién se está enfrentando no en aguara no es nuevo estar doble de clic que no quiere saber nada wally sport que está llegando y se va a enfrentar con el tingo femenino gente empieza a disparar capi capi que empieza a hacer daño ahí lo ve capi a la anita que está arriba del techo capi que se la quiere llevar empieza a acomodar ese teo el gran creyente de las victorias que buena granada que acaba de encestar piojito lo tenemos aquí un poquito más alejado las chicas del tingo que ahora se empiezan agrupar detrás de la cabaña la anita detrás de la chimenea mike que se mantiene ahí atrás lo vemos la vemos a danu que está recibiendo daño pone la pared le empiezan a pegar a danu danu que recibe mucho mucho daño vale que termina en el piso los chicos de wild sport que se las quieren llevar empiezan a tomar y empieza a disparar teo que la mata vale teo el primer creyente piojo que termina en el piso le tiran una pared parece que danitas desde arriba pudo impactar algo cru que se va acercando ahí se mantiene agachadito y esperando a ver si se hace el salto del tigre en cualquier momento lo puede hacer teo que se mantiene tranquilo happy por el lado izquierdo ahora si va a tirar un par de granada y empiezan a arrullar bateo a piojo el teo que empieza a disparar el piojo que quiere picar la tenemos a la anita happy que termina en el piso la chicago que se lo puede llevar a happy lo van a rematar bajan a una de las chicas voy piojo que empieza a llegar el piojo se hace un doble que a un doble kill y empieza a llevarse a todas las chicas del tingo femenino eliminadas en manos de igual y es por lo va a esperar furios gaming va adelantando en ahora por el desnivel y empieza a llegar náhuara náhuara que parece que alguien tiene un pepazo van llegando de a poquito yo el signo que lo sorprende con la pepa poquito que va encarando capi que se lo va a llevar yo el signo que lo baja uno terrible dobleje a por parte de focus 4 que eliminado furios gaming en manos de náhuara nadie esperaba el pepazo nadie esperaba el pepazo cuando todos estábamos expectante y esperando que furios gaming saca una bajo la manga y eliminando nada más y nada menos que a furios gaming ahí lo bajaron a barack que era el último sobreviviente llegó el que están siendo kill el cual que se pone la 10 creo que lo bajaba aquí lo remata empieza a disparar el sector laboral que se lleva a otro más 2 y para secol empiezan a recibir gente por detrás lo derriban a secol también martín pique trata de recuperarlo secol cura uno y eliminan otro tratan de llevarse las paredes a ver cómo pueden salir vivo de ahí ahí moreno que lo va a tratar de recuperar excelente para ahora sí se recupera y se empiezan a mover los chicos que se van acomodando creo que eran los chicos de doble clic que empezaron a disparar desde ahí no no de ellos están en la suya en un estar que aprovechaba con la uta conserva con la us haciendo mucho daño no estar que se va acercando quiere y arrullar me parece está observando que da la foto y lo que empieza a disparar y recibe algo de daño capi que se mantiene ahí en los trailers tranquilito todavía no tiene ninguna kill yo el signo sorprendiendo de a poquito un igual que se los lleva a secol la otra que lo marca martín p y se los va a una guarda black en esta sala con tres jugadores les llegó todo el rugeo y se los llevaron lo tenemos a hacer que está apuntando con w 150 por parte de serbe excelente tiro por parte de serbe ahí vemos cómo se asoma a bus desde miren miren cómo se asoma un impresionante lo que sabe desde arriba se asoma impresionante empieza a disparar la alta poquito que va llegando esto puede ser para en ahora en ahora que se está enfrentando a wally es por poquito que recibe mucho daño igual es porque se creció a la sala que empieza a disparar cruz apunta cruz 139 para que empiezan a romper las paredes el creyente del equipo empieza a impactar empiezan a quemar paredes con la grosa con todo lo que se puede y tenemos en ahora respondiendo poquito que se está curando trae la roca capi que recibe pistola sos de curativa yo el ceño con sus tres kills que se siente fuerte jota ese que recibe daño trata de llegar a la palmera no llegará no llegará llega hasta la palmera y con muy poquita vida lo derriban por detrás yo el ceño que tira dos paredes lo derriban a jota ese foco el último sobreviviente es el único que da en pie con yo el ceño a ver si la pueden sortear a ver si la pueden hacer tratan de curarse en un estar de a poquito se va adueñando de la zona doble de clic tiene que adelantar apenas un poquito wally es porque le empieza a complicar la vida pero el pepero está la no se encuentra lo vemos a cruz que se lo va a querer llevar ahí creo que empieza a apuntar quiere llevarse a nahuara nahuara en este momento se encuentran con dos de vida lo derriban a foco el ceño que derriba alguno más cuatro kills va tratar de curarlo tira para ello el ceño que trata de sacar de sacarlo de la ruina bien lo derriban de nuevo foquito que no se puede levantar tira otro pepaso excelente pepaso por parte de joel ceño joel ceño que se lleva todo con la pepa recibe algo de daño suelceño por la zona no 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 ahí lo da puta joel ceño se lo llevan a joel cuando había hecho todo lo imposible por nahuara new star que se quiere llevar la sala gran sala de joel ceño manejando la pepa de una manera increíble 150 para selve no hay nada para selve pero el único sobreviviente de white ahí lo tiene cruz tira esa pared cruz quiere pasar desapercibido tincho que queda vivo malvina que se lo quiere llevar pegando 73 en la cabeza che que recibe algo de daño tira esa pared chic king que empieza a adelantar de a poquito quedan siete personas vivas los rojos que se la pueden llevar tres kills solamente para los rojos los rojos que quieren llevarse de nuevo y repetir la sala cuatro cinco kills para los rojos esto será bulla o no será bulla para los rojos quedan pocas personas vivas quedan cuatro personas vivas es cruz contra los rojos a ver si puede hacer la gloria cruz empieza a agarrar zona y solamente tiene armas de larga distancia le empiezan a quemar las paredes y cruz que no quiere morir en manos de su rival morirá en manos de la zona cruz que tiene otra pared empieza a morir y esto es bulla para el team doble beckley con seis kills repite bulla doble bulla a ver jota diseño retrocede jota diseño tiene que ponerlo para tratar de muere jota ese lo agarran en bol se lo lleva jota ese suele dar cada tanto empieza a retroceder joel adónde va yo tiene gente por detrás tiene gente por delante muy complicado muy complicado 19 de vida un último momento último instante de joel que trata de correr en zig zag lo bajan a joel foquito y capitán que se encuentran en club tower que también se encuentra y no sé qué quisieron inventar pero me parece que no era el momento indicada lanita que queda eliminada de la sala capi que empieza a retroceder ese barril deberían eliminarlo porque le puede jugar en contra capi que recibe muchísimo daño lo vemos a poquito con la recortada poquito que no tiene arma de cerca empieza a irse por el lado derecho por la torre del reloj ahí la hora que marca marca que llegó la hora de náhuara no lo sabemos empieza a disparar poquito hay 198 a la cabeza con un salto incluido capi que se está curando se le escapó un rojo hermoso que acaba de brindarnos en esta sala sigue disparando con el 94 poquito capi que va por los techos como si fuera papá noel traerá regalos para náhuara está complicado náhuara en esta sala tomó unas decisiones poco habituales y veremos después de sortearlo de la mejor manera poquito que sigue tratando de lootear algo de cerca no tiene arma de cerca poquito están muy mal looteado a ver si encuentra algo poquito ahí y en bol que lo vaya a buscar no sé qué irán hacer furios versus malvinas furios versus malvinas hay que lindo enfrentamiento vamos a ver a malvinas gaming que recibe daño check se le pone atrás del árbol quien que está un poquito más adelantado pincho que se mantiene atrás del aire obtiene gente por detrás y empieza a disparar los chicos ahora un terrible por parte de chin chincho chincho ahora sí recibe daño che que trata de cubrirlo king que va a tratar de sorprender furios gaming que quiere llevarse la sala un au que termina en el piso y lo vemos hoy terrible lo que acaba de pegar dylan hermoso impacto se lo lleva check dylan pegando todo capa todo cabeza efectivo que tuvieron al inicio ahora tenemos un ahora black en pleno enfrentamiento empieza a disparar el pibe todo capa por parte del pibe tira la pared y se agacha como si fuera brasilero el pibe tenemos a moreno ahí con cambio de nick llegó el que termina en el piso el pibe que va por derecha está en el pibe barran entre dos lo derriban al pibe martín pique no quiere ir a recuperar martín pique salta y dispara todo amarillo duena pared moreno que está hasta llevárselo no tenía ni adelante moreno lo derriban llegó el que está en el piso el pibe que no puede todo es